¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis super bien. Bienvenidos a una nueva serie para el canal y hoy os traigo la serie más especial del mundo porque por fin ha salido el nuevo Animal Crossing para Nintendo Switch. Se llama Animal Crossing New Horizons y es que lo tenía que compartir con vosotros. Me hace muchísima ilusión porque Animal Crossing es un juego que me ha acompañado casi toda mi vida y por fin ha salido el nuevo y no sabéis las ganas que le tenía. Así que vamos a empezar ya, no me voy a enrollar ni un poquito porque quiero ver ya qué pasa. Tenemos por aquí a Tendo y a Lento que son monísimos, parecen de peluche. Y bueno, como pequeño resumen os voy a contar lo que yo sé y es que vamos a ir a una isla desierta y allí vamos a tener que crear nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro asentamiento. Vamos a tener que hacerlo todo desde cero y allí pues descubriremos muchas cosas como por ejemplo vamos a ver qué vecinos tenemos para empezar y también vamos a ver qué fruta me toca porque ya os digo que como me toquen las peras o las naranjas reinicio el juego. Yo quiero melocotones o cerezas. Ahí lo dejo, espero que les quede claro a estos dos y que me pongan una isla con cerezas o melocotones. Bueno, vamos a comenzar ya porque me están mirando con esos ojillos y es que me están llamando. Me dicen lo siguiente. Buenas tardes, estamos encantados de tenerte aquí. Encantadísimos, son monísimos. Mirad qué vocecitas. Deja que seamos los primeros en darte la enhorabuena por embarcarte en esta aventura. Gracias por apuntarte al plan de asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc. Inc. Corporation. Te espero muchas sorpresas. Pero primero vamos a presentarnos. Yo soy Tendo, un empleado de Nook Inc. ¿Qué significa Inc? Y yo soy Nendo. Bueno, yo no los distingo pero yo los quiero igualmente. Volaremos contigo hasta la isla para ayudarte a instalarte. Considéranos tus compañeros ya que a partir de ahora nos veremos mucho las caras. Bueno, empezamos. Primero tenemos que encontrar tu solicitud. ¿Puedes decirnos tu nombre y cumpleaños, por favor? ¡Ah! Que me emociono viva, que me flipo viva y que me muero muerta. Me voy a llamar Ainu, obviamente. Y ahora mi cumpleaños. El 19... Me he pasado el 19 de diciembre. Bueno, voy a ir del 1 al 12 que voy a tardar menos. ¡Ahí lo tenemos! Ya estaría. Bueno, queda un montón. ¡Mira cómo no busca! ¡Ay, qué monitos con los bracitos! ¡Ainu, Ainu! A ver... ¡Ah, aquí estás! El siguiente paso será sacarte una foto, Ainu. Tómate el tiempo que necesites para arreglarte y tener el aspecto que más te guste. Avísanos cuando hayas terminado. Aquí estaremos. Vale, voy a ser una insulana. Por supuestísimo. Obviamente yo soy una chica, pues soy una chica. ¡Allá vamos! ¡Madre mía! ¡Me muero muerta! ¡Ay, qué emoción! Bueno, no me voy a poner tan blanquita porque yo, aunque parezca muy blanca en la cámara, porque tengo un foco blanco enfocándome, pero no soy tan blanca. Pero tampoco soy súper morena, así que a ver qué me pongo. ¿Qué peinado me pongo? Tenemos unos peinados súper monos. Este con flequillo es súper chulo, aunque yo ya no llevo flequillo, pero bueno. También me gusta el de las coletitas. Y me voy a poner morena, obviamente. Y a ver qué más opciones tenemos, porque luego le pongo una cosa y seguro que mi muñequita final no se parece en nada. Ya veréis. ¿Qué ojitos me pongo? Hay que investigar hasta encontrar los ojos perfectos. ¿Estos con las pestañas por abajo o no? Esto menos que parece que lleva sin dormir 108 años. Ay, son monísimos, no puedo más. ¿Qué ojos me pongo? Ojos cuadrados, ¿pero qué es esto? Estos me gustan. Bueno, yo quiero tener los ojos oscuros en principio. Me voy a poner los ojos negros, que son los que más me van. Y yo quiero tener unos súper pestañones, porque si no, no soy yo. Estoy entre estos. Estos también me gustan. Y los otros que me han gustado son estos. ¿Con cuál me quedo? Qué indecisión, ¿no? Es que esta cara con las tres pestañitas me parece súper mona. Yo no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Esta también tiene sus dos pestañitas. Bueno, voy a dejarle la que me gusta, que es esta. Y luego si no, se lo cambio. Si seguro que no se parece. Que le puedo cambiar la forma de la nariz. Ay, quiero la nariz redondita, porque es monísima. Antes, en los anteriores Animal Crossing, eran así todas las narices de triangulito. ¿Y qué boca me pongo? Ay, qué mona. Con los dientecitos. Están yo, pero no se lo voy a poner, porque parece un poco, no sé, una paleta. Nunca mejor dicho. Esta me encanta, porque es como muy sonriente. Le voy a dejar esa, yo creo. Y ahora, los mofletes. Ay, yo quiero los que más se noten. Estos súper grandes y rositas. ¿Qué os parece? Está monísima. A mí me encanta, por lo menos. Pues al final me voy a poner estos ojitos. Y ya estoy lista y preparada para la aventura. Vámonos. Hacemos ya la foto patata. ¡Qué emoción! Bien, ya estamos listos. ¡Listos! Ahora añadiré tu foto al registro. Ya podemos empezar a hablar sobre tu nuevo hogar. ¡Qué emocionante! Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho para que te sientas cómoda en tu nueva vida. Incluso puedes experimentar las estaciones como lo has hecho siempre si quieres. Me explico. Tenemos islas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Aunque nosotros te recomendamos que escojas una isla que esté en el mismo hemisferio que en tu casa actual. A ver, Ainu. ¿Dónde vives ahora? ¿En Europa? ¡Excelente! Esta información nos ayudará a encontrar la isla más adecuada para ti. Naturalmente, vamos a recomendar que te mudes a una isla del hemisferio norte. Aún quedan otras decisiones que tomar, pero ¿te parece bien esto de momento? Me he rayado un momento porque no sabía si vivo en el hemisferio norte o sur, pero sí, en el norte. Muy bien, en el hemisferio norte tenemos algunas islas deshabitadas entre las cuales puedes elegir. Todas nuestras islas son más o menos del mismo tamaño y tienen bastante vegetación. Muy bien. Así que te aseguramos que tendrás espacio de sobra en cualquier isla que elijas. Sigue tu instinto y escoge una isla cuya disposición te resulte interesante. Es como yo lo haría. Ahora te mostraré mapas de varias islas para que elijas la que más te guste. A ver, a ver. No tengo ni idea, la verdad. Pues mira, voy a elegir la tercera isla porque me gusta lo que tiene en el centro y pienso plantar mi casa en el centro de la isla, por supuestísimo. Además, si luego no nos gusta podemos modificarlo como queramos, así que vamos para allá. Es la mía. Buena lección. Tenemos muchas ganas de llevarte hasta allí. Yo sí que tengo ganas de llegar. Pero antes de partir tengo que hacerte una última pregunta. Si pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta, ¿cuál sería? ¿Un saco de dormir, una linterna, algo de comida o algo para entretenerme? Hombre, yo me llevaría un ordenador con wifi y yo ya me da igual estar en una isla desierta o donde sea, así que vámonos. ¡Qué interesante! Te aseguramos que Nook Inc. cubrirá todas tus necesidades básicas en la isla. Confío en vosotros, me van a hacer el lío. Atención, por favor. Aviso para todos los pasajeros. El vuelo de Nook Inc. para el plan de asentamiento en Islas Desiertas está listo para embarcar. Se ruega a los pasajeros que se dirijan a la puerta de embarque. ¡Custo a tiempo! ¡Venga, subamos todos al avión! ¡Allá vamos! ¡Que nos vamos todos para allá en plan fiesta! ¡Ay, que me encanta! ¡Saludos, queridos pasajeros! Gracias por subir a bordo del vuelo del plan de asentamiento en Islas Desiertas. ¡Pónganse cómodos y relájense mientras disfrutan de este vídeo de presentación! ¿Y el vídeo? Yo me impaciento, soy muy impaciente. ¡Ay, aquí está el vídeo! ¡Que me encanta! ¡Esa voy a ser yo ya mismo! ¡Mira los vecinos! ¡Esa se llamaba Zabache, creo! ¡La ranita no me acuerdo! ¡Oh, es súper mono, por favor! ¡Quiero hacer ya mi isla! ¡Llenarlo todo de flores y de cosas bonitas! ¿Y qué vecinos me tocarán? ¡Ay, no sé! ¡Oh, qué bonito! ¡Me súper encanta demasiado, lo tengo que decir! ¡Quiero ser todos ellos! ¡Es súper genial! ¡Ay, eso tiene mi pelo! ¡Ah, no, que al final me he puesto las toletitas! Bueno, yo los amo a todos. ¡Me encanta! ¡Estoy enamorada! ¡Una producción de Nook Inc! ¡Que me encanta! ¡Quiero llegar ya a mi isla, por favor! ¡Qué fruta me tocará si no reinicio, eh! ¡Avisados estáis! ¡Yo lo he dicho y lo mantengo! ¡Porque yo peras no quiero, peras no! ¡Que estamos llegando, por favor! ¡Mira la tienda de Don Nook y todo! ¡Y ahí está el banco de trabajo! ¡Tenemos cerezas! ¡Si es que tengo una suerte! ¡Se lo he dicho bien claro! ¡Y me han hecho caso! ¡Y a ver qué vecinos! ¿Qué es eso? ¿Una gallina y un toro? ¡No me gusta! ¡Una hora después! ¡Ya tenemos isla! ¡He reiniciado un montón de veces! ¡Pero por fin estamos aquí definitivamente! ¡Ya lo reinicio más! ¡Me han tocado manzanas! ¡Que la verdad es que tampoco es que me encanten! ¡Pero no las odio como a las peras! ¡Así que estoy feliz! ¡Y los vecinos me gustan aunque no les veo las caras! ¡Pero veo a un osito muy mono! ¡Y la rana no sé cómo será! ¡En fin! ¡Ya hemos llegado por fin! ¡Imagino que estaréis ansiosos por salir a explorar la isla! ¡Pero antes tengo que pediros algo! ¿Seríais tan amables de asistir a una breve sesión de orientación en la plaza? ¡Nuestro querido presidente hará la presentación personalmente! ¡Sería una pena que os la perdierais! ¡El presidente seguro que es Tom Nook! ¡Seguidnos por favor! ¡Podéis usar L para moveros! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡A ver! ¡Qué cara tiene! ¡Moraña! ¡Tía, ponte las pilas! ¡Que si no te vas a quedar atrás! ¡A ver la cara, por favor! ¡Quiero ver la cara de la ranita! ¿Y este quién es? A ver, quiero verte la carita ¡Ay, qué mono! ¡Es Poncho! ¡Este vecino es súper famoso! ¡Oye, Poncho me encanta! ¡Estoy feliz! ¡Y bueno, tenemos manzanas! ¡Yo feliz! ¡Vivan las manzanas y punto! ¡No hay que quejarse tanto! ¡Mira a Tom Nook! ¡Ay, a ver qué nos dice! ¡Ya estamos todos! ¡A ver! ¿Está Kimorania? ¡Por ahí está! ¡Tiene una cara un poco rara! ¡Y mucho maquillaje! ¡Y también Poncho! ¡Poncho me encanta! ¡Bien! ¡Y aquí está Ainu! ¡Por cierto, he salido con otra ropa! ¡Y me gusta más! ¡Y viene una mariposa por ahí! ¡Genial! ¡Estamos todos! ¡Les doy la palabra, señor Nook! ¡Nuestros tres aventureros están listos para comenzar! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Por dónde empiezo! ¡Qué voz tiene! ¡Ah, claro! ¡Hola, residentes! ¡Bienvenidos a vuestra isla! Me llamo Tom Nook y soy el presidente y fundador de la empresa Nook Inc. ¿Sí? Hoy empiezo vuestra vida en esta maravillosa isla. ¡Enhorabuena! Como ya sabréis, el plan de asentamiento incluye un montón de servicios. En la isla siempre habrá empleados de Nook Inc. para ayudaros en todo lo posible. Pero lo primero es lo primero, ¿sí? Quiero que cada uno elija un lugar de la isla donde instalarse. ¡Soñazo a lo grande! Tengo contactos con constructoras e inmobiliarias que... Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Vamos a empezar con una simple tienda de campaña. Pedidle una a Tendo o a Nendo y buscad un lugar donde montarla. ¡Ay, qué vacío! ¿Dónde pongo mi casa? Y a ver dónde la ponen. Disculpa, no vas a poder montar la tienda de campaña si no la tienes. Pídele una a Tendo o a Nendo. Bueno, no me dejan ni explorar un poquito. A ver, ¿me das la tienda, por favor? Aquí tienes, Aino, tu propia tienda de campaña. ¡Mírala! ¡Ah, oye, qué genial! Cuando encuentres un buen lugar, pulsa X para mirar en tus bolsillos y selecciona la tienda para instalarla. Tranquila. Podrás ver cómo queda antes de tomar la decisión definitiva. Además, ese va a ser tu hogar a partir de ahora, así que elige un sitio que te guste de verdad. ¡Ah, se me olvidaba! Aquí tienes un mapa de la isla. El mapa importante para ver dónde colocamos la tienda y todo. Cuando hayas instalado la tienda, vuelve aquí cuanto antes. Usa el mapa si lo necesitas. Pues ya está, buena suerte. Pues lo primero que voy a hacer es abrir el mapa. De hecho, sale ahí abajo. La isla, como veis, es un poco diferente, pero también me gusta mucho. Y quiero colocar mi tienda en la zona central, así que vamos para allá. Tenemos un problema porque todavía no tengo la pértiga, así que no puedo llegar hasta allí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponerla en otro sitio y en esa zona central podemos poner el museo, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Poncho y tú eres Ainu, ¿verdad? Pues encantado, bonita. Bueno, ya se ha encontrado un buen sitio para plantar la tienda de campaña. Yo pienso aposentarme cerca de la naturaleza para entrenar como toca cuerpo y alma. ¿Y dónde está la ranita? Se me ha olvidado el nombre, morania. Es que todavía no me deja recoger materiales ni nada. Nada, las manzanitas tengo que decir que no me desagradan, así que al final estoy contenta. No son melocotones, pero también está bien. Ay, qué bonito se ve todo. Quiero perderme en esta isla para siempre. Bueno, vamos a ver en qué zona podemos hacérnosla. Se me ocurre por varios sitios. Un sitio puede ser este. Vamos a ver el mapa porque está como en un sitio bastante bueno para llegar a todas las zonas de la isla cuando coloquemos las tiendas y demás. Y si no, se me ocurre al otro lado del río. Tengo que pensarlo súper bien. ¿Qué os parece por aquí? Al lado de la playa, al lado del río. Esta es una zona súper bonita, la verdad. No sé qué hacer. Esta está como más alejada y la otra está como más conectada para cuando ponga tiendas y demás poder llegar a todas partes. Pero es que esta me encanta. Salgo por la mañana y me pongo a mirar el mar. Mirad, hay un pez, pero todavía no puedo pescarlo. Qué mal. Bueno, voy a ver cómo quedaría aquí mi tienda. Pero el árbol me está estorbando un poco. Espero que no lo tenga en cuenta. Vamos a ver. Me deja, no porque me salgo. Tiene que ser un poco más para allá. Tiene que ser por aquí. Y espero que la roca tampoco me estorbe porque si no vaya a drama. Planto mi tienda aquí y la roca se borra. ¿O qué pasa? No sé qué hacer. Le voy a dar a imagínate para ver cómo queda. Espero que la roca se vaya por ahí. A ver, atención. ¡Qué bonito! Soy súper fan. Habrá que despejar un poco la zona, pero todo es ponerse. Sigo adelante. Espera que quiero ver varias cosas. Porque estamos demasiado pegados al río. Y me gustaría que tuviera un poquito de margen. Vamos a ver así. ¡Ay, que me muero muerta! A ver, así tampoco. Bueno, a ver, imagínate. Vamos a ver. Creo que nos hemos alejado demasiado ahora. No, no. Así nos hemos alejado demasiado. Y además, el árbol me tapa todo. Me lo voy a pensar. No, no y no. Un poquito más por arriba. Es que es de difícil cuadrar el sitio. Vamos a ver así. Pues la voy a dejar así porque me encanta. Mirad cómo queda. Fantástico. Vámonos para adelante. Perfecto. Me encanta esta zona, de verdad. Además, nos quitamos la roca esa. He plantado mi tienda. Ahora empieza mi nueva vida. ¡Ay, qué bien! Quiero entrar a mi tienda a ver cómo es por dentro. Ya entraré luego. Tom Nook todavía tiene cosas que contarme. No me dejan hacer lo que yo quiera. Me parece muy feo. Pero qué zona más bonita al lado de la playa, al lado del río. Está súper genial. Bueno, vamos a volver con Tom Nook y a ver dónde han puesto sus tiendas los demás. En el mapa todavía no sale. A saber. Tom Nook, ya estoy lista. ¡Ay, no! ¿Ya has instalado tu tienda de campaña? Eres la primera en regresar. Supongo que los otros dos aún estarán buscando un buen sitio. Ya que has terminado, quizá podrías ir a echarles una mano. Seguro que te lo agradecerán. ¡Ay, pues sí! Así no me ponen la casa en cualquier sitio. Y puedo yo elegir un poco dónde la ponen. Voy a buscar a la ranita porque Poncho estaba por allí. Pero a Morania creo que se llamaba. No la he visto. ¡Ay, qué bonito! ¡Que me encanta todo! Estoy súper feliz. Por cierto, luego os contaré cómo voy a subir esta serie. Porque Animal Crossing es un poquito peculiar. Hay mariposas. Yo quiero ya poner cosas. Mira, aquí está Morania. ¿Eh, tú eres? Espera, no me lo digas. Te juro que lo sé. ¿Eres Ainu, a que sí? Toma ya, si es que yo nunca olvido un nombre, crocro. Yo soy Morania. Me flipa el rollo este de vivir en una isla desierta, tú. ¿Ya has encontrado dónde plantar la tienda? ¡Qué suerte, chata! Yo me pasé la tira de rato buscando, pero es que no podía decidirme. Total, que en ese plan no iba a terminar nunca. Así que al final lo he dejado en manos del azar. He lanzado un palo y ha caído justo aquí. Ahí está el palo, de hecho. Este será mi nuevo hogar. ¿Te mola o qué? Espérate. Yo te busco un sitio. ¿Qué me dices? ¿Que me dices tú un sitio? Me mola tu rollo, chata. Pocas serían algo así por alguien que no conocen. Eres legal, Ainu. Aquí tienes mi tienda. ¡Ay, me cae súper bien! Tienes una cara un poco de susto. Me da miedo, pero a la vez me encanta. Me fío de ti, así que dalo todo. Yo iré a la plaza y te esperaré allí, ¿vale? Suerte, Maja. Y ya está, digo yo, el trabajo. Bueno, no me parece mal. A ver. Yo creo que Morania quiere vivir por la playa como yo. Así que le voy a poner por esta zona, yo creo. Esta zona está genial para Morania, no me digáis. La tienda de Morania está lista Morania. Así que el nombre me traba la lengua. ¡Ay, qué bonito! Esta zona también me encanta. Me gusta todo. Ahora le quiero robar la casa a Morania. Pero bueno, yo me voy a conformar con la mía porque no hay que quejarse tanto. A ver dónde está Poncho. Que Poncho se me escapa. Aunque la casa de Poncho creo que está bien. A ver en el mapa. Yo creo que esta zona está bien para él. Le voy a decir que se queda aquí. Venga, vale. Aquí estarás genial. ¿Tú crees? Pues genial. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación juntos? Si planto la tienda aquí. A ver cómo queda. Su tienda es azulita. Está bien. Yo la voy a dejar ahí. Chachi, pues tenemos premio. Voy a plantar la tienda aquí sin pensármela dos veces, bolita. Ya tenemos todo. Ha sido una difícil decisión. Me ha salvado los glúteos. Leona. Bueno, Poncho, se viene arribísima. No me digas que también has echado una mano con esta morana. Fiera, eres una auténtica campeona. Como acabamos de llegar aquí, no tengo nada. Pero te daré tu recompensa una vez que me asiente. Bueno, ahora esprintar otra vez a la plaza, bolita. Ya estáis todos de vuelta. Espero que hayáis encontrado unos híos estupendos. Probad a dormir unos días allí para ver qué sensación os da, ¿sí? Una vez hecho esto, ya podemos hablar de temas más serios. Como el de montar una fiesta de bienvenida. La haremos aquí mismo con una buena fogata. Solo necesitamos unos cuantos materiales, sí, sí. Ya que vamos a convivir en esta isla todos juntos, ahora veremos cómo se nos da trabajar en equipo. Tendo, Nendo, Morania y también Poncho pueden empezar a preparar la plaza. ¿Y yo qué? Ainu y yo nos ocuparemos de recoger leña y algo para picar. Siempre me toca el trabajo duro. Venga, a trabajar. Ainu, ¿podemos hablar un momento? Tomnook no me gusta. Trama algo. ¡Ay, mira a todos qué monos! ¡Mira a Poncho limpiando! ¡Ay, es monísimo todo y me encanta demasiado! A ver qué me cuenta. Sobre la leña para la fogata. Creo que con 10 ramas bastará. Encontrarás algunas tiradas por la isla. Cuando veas una en el suelo, pulsa I para recogerla. Yo investigaré los árboles frutales de la isla. Me parece que dan manzanas. Vale, entonces me toca recoger la leña. Locos, digo que me dejan el trabajo más duro a mí porque soy la pringada del barrio. Pues me llevo esto. A ver si encuentro 10 ramitas. Tenemos 2. A ver cómo han quedado las casas en el mapa. Yo lo veo súper bien. Forma ahí un triángulo perfecto y me encanta. Vamos a seguir recogiendo las ramitas. 3, 4. Hay que llevar la cuenta que si no nos liamos. 5. Es precioso. Este juego es súper relajante. Es que es para perderte aquí el tiempo infinito. De hecho se está haciendo tarde y está atardeciendo y se ve precioso. Bueno, no sé cuántas tengo porque me he liado a hablar y a saber. Tengo 9. Me falta solo una. Vamos a buscar la que nos falta. Aquí la tenemos. Me la llevo y ya estaría Tom Nook. Lo he hecho súper bien, eh. No te me quejes. Ah, ya has vuelto. Has encontrado todas las ramas. Estupendo, sí. Si me permites me las quedaré. Le damos las ramitas. Me parece que serán suficientes para hacer una fogata. Ha sido muy rápida. Me alegra contar con alguien tan diligente como tú en esta isla desolada. Ahora solo falta encontrar algo para comer. Mientras tú buscabas las ramas, yo he examinado la fruta que dan los árboles de la isla. Mentira, nos ha movido de aquí, pero me está engañando. Parecen manzanas y huelen y saben como tal. Tengo la certeza de que son manzanas. ¿Te importaría recoger 6? Imagino que a estas alturas, no hace falta que lo diga, pero por si acaso, cuando veas un árbol que tenga manzanas, pulsa A para sacudirle y que suelte la fruta. Luego solo tienes que recogerla del suelo. Venga, seguro que encuentras un montón. Vale, pues busquemos las manzanitas. Me ha dicho 6. O sea que tengo que sacudir dos árboles solo. Super fact. Tom Nook, ya está. Soy la que más trabaja. Muy bien, sabía que harías este trabajo a la perfección. Gracias. Guardaré estas manzanas y empezaré con los preparativos. Las manzanitas son super monas. Las manzanas son muy ricas, espero que no se me quejen. Así que a ver la fiesta de inauguración. Se ha hecho de noche y todo. Pues creo que ya lo tenemos todo. Sí, sí, todo listo. Empecemos con la fiesta. Encendemos la fogatita. Quiero tener más vecinos y mi casa ya es hecha y quiero todo. Me pongo nerviosa y me trabo, pero es que me emociono viva. Por fin puedo daros la bienvenida a vuestra nueva isla como es debido. Mirad qué bonita la fogata. He participado en muchos proyectos a lo largo de los años, pero este es el más emocionante de todos. Ayudar a desarrollar una comunidad desde cero pondrá a prueba mi agudeza empresarial. Y espero que también mejoren mis habilidades de supervivencia. Es cierto que no somos tantos como originalmente había planeado, pero eso solo significa que el reto será un poco mayor. Y estoy segura de que con esfuerzo y perseverancia transformaremos esta isla desierta, ¿eh? Acabo de darme cuenta de que ya no podemos seguir refiriéndonos a ella como una isla desierta. ¿Qué nombre podríamos ponerle? El nombre de la isla, bueno. He tenido una gran idea. Ya que si os lo hicimos, a todos los residentes de la isla os corresponde a vosotros ponerle un nombre. Que cada uno piense en un nombre y lo someteremos a votación, que lo decida la mayoría. Tomaos un tiempo para pensar y cuando estéis listos anunciaré vuestras ideas. Bueno, como no toque el mío, ¿qué hago? Bueno, yo lo tengo ya pensado, así que no va a ser ningún drama. Había pensado muchos nombres. Iba a ponerle Ainulandia, Unilandia, Isla Mimi, pero al final me he decidido por un nombre original, que no tuviera nada de Ainu, ni de unicornios, ni nada. Isla Blandi Blue. Pues Isla Blandi Blue, ¿qué os parece? Me encanta demasiado. ¿Se llamará Blandi Blue? Correcto. Bien, ¿está listo todo el mundo? Decitos a la vez en voz alta el nombre que se os ha ocurrido. A ver qué dicen los otros. ¡Listos ya! Bravisla de Porturgo Tendoburgo la Nendona. ¿Cuánta variedad? Sí, sí, todos estos nombres tienen mucho potencial. Ahora vamos a votar. Diré los nombres por orden y cuando oigáis el que más os ha gustado, aplaudid. Empezaré por el tuyo, Ainu, ya que pareces muy entusiasmada. El nombre que Ainu ha sugerido es... ¡Blandi Blue! ¿Le ha gustado a todo el mundo? Menos a Tom Blue. ¡Hala, qué reacción tan positiva! Me parece que habéis aplaudido todos. Sí, sí. En ese caso, si todo el mundo está de acuerdo, vamos a quedarnos con Blandi Blue. ¡Mola, Saco! ¡Perfecto! ¡Es el mejor! Espléndido. Entonces, a partir de ahora, esta isla se llamará Blandi Blue. Bueno, Ainu, has demostrado que posees una gran iniciativa, creatividad y muchas ganas de ayudar. Me gustaría contar contigo a la hora de tomar futuras decisiones que concierren a la isla. Por eso he decidido nombrarte portavoz vecinal de Blandi Blue. Sí, sí. ¡Ay, qué bien! Estoy contentísima. ¿Os habéis fijado que mi personaje tiene un jersey parecido al mío de rayas amarillas? Me muero muerta. ¿Podrías decir algunas palabras a los vecinos? ¡Es un honor! ¡Algunas palabras! ¡Me esforzaré! ¡Me esforzaré! ¿Qué os parece? ¡Bravo! ¡Mira qué carillas! Bien, ya hemos decidido un nombre para la isla y nombrado a una portavoz. Yo diría que ha sido suficiente por un día. Es hora de irse a descansar, no sin antes brindar. ¿Brindar con queso, qué es? ¿Tenéis todos vuestra jarrita, no? Es tuma de manzana, claro. De fruta recién recogida por nuestra portavoz. Sin más dilación, un brindis por Blandi Blue y por la felicidad de sus residentes. ¡Salud! ¡Ay, que me encanta cómo es la presentación de este Animal Crossing! ¡Ah, que estoy aquí libremente! ¡Mira a Poncho tocando la pandereta! Brindar con queso de manzana hace que me sienta como en casa. Desde ahora, como si yo fuese tu hermano atleta. Oye, ¿por qué me llama atleta esta persona? Y mirad qué bonito. Y es de noche, que me encanta. Y Morania, ¿qué me cuenta? A ver, no me puedo sentar con ella o algo. Morania, quiero hablar contigo. Hoy hemos asistido a la creación de Blandi Blue. Menudo subidón, tú. Y a ver qué me dicen Tendo y Lendo. Lo has hecho genial. Mira qué fogata tan bonita nos ha quedado gracias al esfuerzo de todos. La verdad es que me encanta. En el anterior Animal Crossing plantabas un árbol y ibas viendo cómo crecía y estaba súper guay. Vamos a dejar la fogata encendida. Si estás cansada, no te cortes y ve a tu tienda a descansar. Ah, pero antes de que te vayas, tenemos que darte algo. Hablo con el señor Nook. Ah, vale, vale. ¿Qué tal, Ainu? ¿Te lo estás pasando bien? Vaya día lleno de emociones, ¿verdad? Ve a descansar un rato si lo necesitas. Nosotros mantendremos el fuego encendido. Sí, sí. ¡Mirad cómo bailan! ¡No te creo! ¿Cómo está bailando? Me enamoro aquí mismo, por favor. Necesito descansar. Aún tengo energía. Ya lo veo. No te cansas con facilidad. Pues pásalo bien. Ah, ven a verme antes de irte a dormir, ¿eh? Quiero darte una cosa. ¡Ay, qué emoción! Es de noche. Se ve súper bonito todo. Que me encanta. Oye, yo quiero ir a la fiesta, que me la pierdo y no me gusta. Mirad a Poncho dándolo todo. ¿Puedo cambiar la canción o hacer algo? ¡Ay! Podía. He podido darle un golpecito, pero no he hecho nada. Blandiblu, Blandiblu. Cuanto más lo oigo, más me gusta. Gracias por haber pensado en un nombre tan bonito. ¡Qué adorable! Poncho, ¿tienes algo más que decirme? Este ambientillo hace que me sienta como si estuviese de vacaciones, bolita. ¿Qué tal, Ainu? ¿Te lo estás pasando bien? Vaya día lleno de emociones, ¿verdad? Ve a descansar un rato si lo necesitas. Vale, esto es lo que me ha dicho antes. Le voy a decir que necesito descansar. ¡Estupendo! Pero antes de que te vayas, quiero darte esto. ¿Qué es eso? Es una cama de campaña. No es muy agradable dormir en el suelo. Así que ponla en tu tienda, ¿sí? Ah, allí también te esperan unos paquetes con objetos que te vendrán bien. Para abrir un paquete, pulsar. Y cuando quieras dormir, muévete con la palanca izquierda hasta meterte en la cama. Mañana nos espera un gran día, así que debemos recuperar fuerzas. Que descanses, Ainu. Pues vamos corrientísimo a mi casa. Ya estamos aquí. Voy a abrir los paquetitos. A ver. Un radiocasete, ¿no? Una radio. Y esto es una luz. Vale. Esto es por lo que me han preguntado de qué quería en una isla. Y por eso me han puesto la radio. Oye, pues bien. Así me entero de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Digo yo. ¿Y se puede encender o algo? ¿Podré poner música? Vamos a probar por si acaso. Nuestra cama de campaña. Colocar. Aquí no hay sitio. Vale. Vamos a ponernos un poco más lejos. Y luego ya la movemos. Vamos a colocar la cama de campaña. Ahora sí, ¿no? ¡Hala! Si parece una cama de un hospital, por favor. Pues nada. Vamos a dormir. ¿Echo una cabezadita? Sí. Así que te has independizado a todo caniche. Le llega su momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Bueno, este es Tatuakeke que es músico. Y me encanta, por favor. Me parece perfecto. Así podrás hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Sí, hacer tu vida, ser libre, es una sensación total. Pero si no te importa que este trotamundo esté de la vara con un consejo... Es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error, Chihuahua. ¿Por qué me llama Chihuahua? Rodéate de amigos. Son lo mejor. Mientras tengas colegas cerca, la vida te tratará bien. Perdona, me pongo a hablar y se me va la olla. Bueno, ¿qué me dices, Pequinesa? ¿Estás lista para despertar y comenzar tu nueva vida? Compartir un paraíso natural con tu gente, ¿dónde hay que firmar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti ha llegado la hora de abrirlos. Cuando despiertes, vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isleña, nos vemos. Bueno, ahora os explico por qué dice eso. Porque es muy importante para cómo vamos a hacer la serie. ¡Ay, qué mono esto taqueque! Espero que salga más. Pues ya estamos aquí. Con la radio puesta, me he dormido. ¡Ay, no estás ahí! Perdona, no quiero despertarte, pero tengo que hablar contigo sobre algo importante. Sal cuando estés lista. Te espero aquí fuera. ¿Qué me cuentas? Aquí estás. Espero que hayas descansado bien. Desde luego lo necesitabas, porque ya ha pasado un día desde que te fuiste a dormir. ¿Tanto he dormido? Pues sí, es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema, quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla. Primero, necesitarás uno de estos. Sí, sí. ¡Un móvil! Este propio nucófono. Los hice fabricar especialmente para los residentes de la isla. Ah, tenemos que comprobar que funcione correctamente. ¿Puedes encenderle un momentito, sí? Bienvenida. ¿Qué ha pasado? Bien, bien. Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedes guardarlo. Y me ha dicho que me iba a dar algo más. Dime, Ainu. ¿Has usado alguna vez un móvil? Claro, tengo uno. Genial. Entonces no te supondrá ningún problema utilizarlo. Ya verás como este te resulta incluso más útil que el tuyo. Ah, una cosita más. Aquí tienes la factura. Lo incluye todo, billeta de avión, alojamiento, mano de obra, tasas y por supuesto tu nucófono, ¿sí? En total me debes la modesta cifra de 49.000 vallas. Pero el tejón este, ¿qué se ha tomado? Vale, no tengo vallas, soy pobre. Tengo cero. Ja, 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 qué chistosa. Veo que te van las bromas, Ainu. Chistosa, ¿no? Alto, lo dices en serio. Ah, claro. ¿Cómo se me ha podido pasar? Las vallas son la divisa que usamos en Blandy Blue para pagar bienes y servicios, ¿sí? Como acabas de llegar, es normal que no tengas ni una. Por suerte estaba preparado por si se daba un caso como este. Puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? Con el programa de millas nuc. ¿Millas? Es un programa de lo más extraordinario, aunque está mal que lo diga yo. Con el programa de millas nuc puedes ganar millas simplemente viviendo en Blandy Blue. De hecho, cuanto más disfrutes del día a día, más millas conseguirás. Te preguntarás, ¿para qué sirve? Pues con las millas podrás pagar la factura del plan de asentamiento y muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pagar la factura con vallas, con 49.800 vallas o con solo 5.000 millas. Oye, pues me compensa más. Vale la pena, ¿sí? Voy a registrarte en el programa para que puedas empezar a usar las millas. Encontrarás más información en la aplicación Millas Nuc de tu móvil. Verás que ya has acumulado unas millas por haber venido a la isla y unirte al programa, sí, sí. Y ahora, si me disculpas, tengo otros asuntos que atender. Pero antes, deja que te agradezca haber confiado en Nuc Inc. para iniciar tu nueva vida. Estoy muy contenta de que a partir de ahora seas una residente más de Blandy Blue. ¡Se acabó lo que se daba! ¡Ya estamos libres, por fin! ¡Ahora sí, arranca mi nueva vida! ¡Puedo hacer lo que me apetezca! ¡Yujú! ¡Ya estoy libre! A partir de ahora, el tiempo en la isla transcurrirá igual que en la vida real. No toques el botoncito mientras aparezca el icono de guardado automático en la esquina superior derecha. ¡Tiene guardado automático! Esto nunca había estado. Cuando quieras dejar de jugar, pulsa. Menos para guardar el progreso y salir del juego. ¡Ya estamos libres, por fin! ¡Dios mío! Obtendrás millas Nuc al completar actividades en la isla. Usa la terminal Nuc de la oficina de gestión vecinal para canjear tus millas por objetos y otros beneficios. ¡Sácale partido a la isla! Reúne millas Nuc. Millas Nuc de bienvenida. Vale, me las voy a llevar. Las millas Nuc, que son 500, es que compensa mucho más pagar la hipoteca con esto. Bueno, la factura. Toda la pesca. Tengo que pescar 10 peces. Vale. Tenemos ya todo listo para empezar nuestra aventura. Bueno, voy a ir dejándolo por aquí y os cuento cómo vamos a hacer la serie. Porque Animal Crossing es un juego que va a tiempo real, lo cual quiere decir que no puedo dejarlo aquí y cuando vuelva a grabar, seguir en este mismo punto, porque el tiempo va pasando y tenemos que hacer cosas. Así que lo que voy a hacer es traer un nuevo episodio cada semana, más o menos, y os voy enseñando lo que he hecho, hacemos cosas juntos, y os voy actualizando, pues, de los vecinos nuevos que han llegado, de lo que he cambiado en la isla y demás. Así que serán como actualizaciones semanales para que sepáis lo que ha pasado en la isla de Blandy Blue. Por cierto, más adelante también subiré guías y demás, que siempre me han encantado todas esas cosas. Por ejemplo, cómo conseguir flores de colores, todas esas cosas que estaban en otros Animal Crossing, que supongo que aquí estarán también. Y bueno, os iré actualizando poco a poco, estoy súper contenta. A ver la siguiente semana cómo estoy. Habré cambiado mi ropa seguramente y mi pelo y todo lo que haya podido cambiar, porque yo voy a jugar muchísimo, voy a estar súper enganchada y estoy emocionadísima. Y más adelante compartiré mi código de amigo para que vosotros, si también tenéis el Animal Crossing, podáis jugar conmigo. Así que nos esperan muchos buenos momentos con este juego. Espero que os haya gustado muchísimo. Por cierto, dejad un like a este vídeo, que en los primeros episodios es súper importante. Y lo voy a dejar ya aquí por hoy, a ver qué hago. Voy a intentar conseguir mi casita y a ver qué cosas puedo hacer en este primer día. Así que bueno, nada más. Suscríbete si quieres si no lo estás. Déjame tu like, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias!